Con motivo de celebrar las fiestas patrias, la comunidad educativa de la Sala CUNY Jardín Infantil Rucayún realizó una cuecada donde los preescolares danzaron el baile nacional. En esta actividad, que contó con la participación del secretario del directorio, Rodolfo Nahuelpán, y del jefe del Departamento de Educación, René San Martín, se instalaron puestos de comida y juegos típicos chilenos en que pudo participar toda la familia. La actividad de hoy es una actividad de fiestas patrias, celebrando la chilenidad. Tuvimos nuestras fiestas patrias ahora el 29 de septiembre acá en la comuna de Pucón y se celebra, se conmemoró el tema de la cueca. El tema, la temática fueron todos los actos de los niños de los cuatro niveles del jardín, fue la cueca, con participación de la familia y una fiesta costumbrista también donde hay estandes, comidas típicas y juegos típicos chilenos. Hoy culminamos nuestro gran tema de la chilenidad con un evento familiar donde nuestros niños y niñas presentaron un breve número artístico bien elaborado con harto cariño para ellos y las familias quedaron bastante contentas, se armaron estandes, ventas de productos y degustación, juegos típicos chilenos y nuestra finalidad es que nuestra familia comparta nuestras tradiciones y los niños se familiaricen con ello. Así fue como la Sala Cune y Jardín Infantil Rucayún celebró sus primeras fiestas patrias contando con la participación de toda la comunidad educativa.